Todo lo que puedo pensar ahorita es que ya pronto voy a ir a ver mi familia como mexicano. Hola Javibis, Javibis y Javictis. ¿Cómo están? Soy yo de nuevo, Javibis y Javiel. No sé si ustedes me extrañan, porque yo sí les extraño y mucho. Y este es el video de regreso. Ya estamos de vuelta. Aunque no estaba ausente totalmente, aún seguía haciendo videos en Facebook y TikTok más seguido. De hecho me sorprendí porque últimamente crecimos mucho en Facebook. Por cierto, denle una checadita, estoy seguro que les va a gustar. Se llama Javibis y Javiel, abajo en la descripción les dejo el link. Y a comenzar el video de hoy. Han pasado casi 7 años desde que abandoné mi país y mi familia para irme a México. Nunca pensé que me quedaría todo ese tiempo. Ahora que logré obtener la nacionalidad mexicana, un sueño más se hizo real. Hace más que 9 meses logré pasar el examen de obtener la nacionalidad mexicana. El día de hoy, por primera vez, tengo mi INE mexicano, que es muy bonito. Ya soy mexicano, Javibis. Javibi, hermano, ya eres mexicano. Voy a compartir con ustedes uno de los momentos más importantes de mi vida. El día que fui a recibir mi carta de naturalización. Pero antes, hay algo que quiero mencionar que noté mientras estaba haciendo mi proceso de la nacionalidad mexicana. Que vi gente de Canadá, de Francia, de Hispania, de países que llamamos países primer mundo, que están buscando su nacionalidad mexicana. Algo que me hizo pensar que no solo la gente de tercer mundo, por ejemplo, como yo, soy de Egipto, hay que, no me gusta decirlo, pero hay que admitirlo, que no solo la gente de tercer mundo busca la nacionalidad mexicana, sino vi mucha gente de Canadá, Estados Unidos, Francia, España, de muchos países, buscan la nacionalidad mexicana. Así que ya la tengo. Javibis ya llegó el día. Justo el día de hoy, el 17 de mayo, soy mexicano. En unas horas. Aún faltan unas horas. Voy a dejar mi resistencia permanente que me acompañó desde el 2018. Y ya voy a estar completamente mexicano. Un ciudadano mexicano con todas sus obligaciones y derechos. Estoy muy feliz. Y como dijo Chabela Vargas, los mexicanos nacemos donde nos da la gana. Estoy muy emocionado, muy demasiado emocionado. Tenía como nueve meses, más que nueve meses esperando este momento. Que por un tiempo, por un momento, sentí que ya nunca va a llegar porque fue mucha la espera. Pero con mucha paciencia, valió la pena. Y aquí justo estoy en camino en el Uber. Eso es un orgullo que una persona de otro país se sienta tan orgulloso de que quiera ser mexicano y de que ya va a ser mexicano con su nacionalidad egipcia también. Nacionalidad mexicana. Aquí todo el mundo es bienvenido porque México, pues saben que somos gente cálida que abraza a todo el mundo. Exactamente. Y felicidades, hermano. Gracias, gracias. Normalmente recibimos la nacionalidad mexicana del edificio de las relaciones exteriores que está en Best Artists. Por eso ya me encuentro aquí esperando los últimos momentos como residente. Todo lo que puedo pensar ahorita es que ya pronto voy a ir a ver mi familia como mexicano. Tenía planeado grabar cómo van a reaccionar mi familia cuando escuchan que ya tengo la necesidad mexicana. Pero les juro, no pude esperar hasta llegar a la casa para marcarles y decirles, no aguanté. Les marqué, les dije y estaban muy felices. Pero mi mamá hasta lloró cuando escuchó la noticia. Mis hermanas estaban muy felices para mí, mi papá. Así que lo logramos, Javibis. Y por fin llegué a Egipto con mi pasaporte mexicano. Y pedí visa al entrar que me costó 25 dólares. Y me da permiso estar en el país como un mes. Y ahora que tengo más que un mes en Egipto con esa visa, literal soy el legal en mi país. Sentí que valió mucho la pena mi lucha. Justo cuando vi a mi mamá cuando llegué a la casa. No, 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 no. No la pude grabar su reacción a mi mamá cuando vio mi pasaporte y mi INE mexicano. Porque está tapada y aparte yo quería disfrutar el momento sin enfocarme en grabar video. Pero le encantó y estaba muy orgullosa de mí. Tengo planeado bloguear en varias partes del mundo árabe, Egipto, África. Tengo ganas de descubrir. No sé si lo voy a lograr. Pero les pido obviamente su apoyo, Javibis. Y Javibis. Parte también de lo que haré es recibir a la gente que viene a Egipto. A visitar Egipto. Para darles tours mucho más barato. Si ustedes pueden llegar en grupos de 4 o 5 personas. Aquí les puedo conseguir los mejores precios que van a ver para visitar Egipto. Y tengo la prueba que voy a subir un video con dos queridos amigos. Que vinieron conmigo, se animaron. Son de Azcapotzalco. Saludos Azcapotzalco. Por cierto, saludos Azcapotzalco. Y a mis amigos notaron mucho la diferencia de precios. Notaron que pudieron lograr hacer muchas cosas. Y llegar a zonas donde no cualquier extranjero puede llegar. Eso es una ventaja plus. Fuimos a Luxor, a Swan, Cairo, Alejandría. Fueron con mi familia también que mi mamá les preparó una comida rica. Y fuimos a Siwa que fue mi parte favorita. Que hicimos safari. Hicimos muchas actividades. Y con los mejores precios. Para la gente que le interesa este plan. Me manda mensaje por favor en Instagram. Es igual Javib Abdiel. Igual lo dejo en la descripción del video. Ahí los espero. Que Egipto la verdad es un país que vale mucho la pena visitarla. Al menos una vez en la vida. Pero de preferencia que lleguen con un egipcio. O un guía. Porque es un país un poquito complicado para viajar solo. No es de inseguridad. Es muy seguro. Pero complicado de muchas cosas. Y yo siento que si viajes solo. Te va a salir mucho más caro. A que si viajes con alguien de ahí. Que conoces y que tengas confianza. Y obviamente por el tema del árabe y todo eso. Te vas a ahorrar tiempo y dinero. Y vas a aprovechar de lo máximo tu experiencia. A parte de un consejo para la gente que quiere visitar Egipto. Que hagan planes a visitar otro país cerca. O en el camino. Como Turquía. Como Dubái. Como Jordania. Hay muchas zonas aquí. Muchas riquezas. Que puedes aprovechar tu visita. Que puedes aprovechar estar en el Medio Oriente. A lo máximo. La verdad Javibes estoy muy emocionado a volver con ustedes. Espero que los planes que tengo en mente. Que salen bien. Para que podamos descubrir más sobre esas tierras. Hace mucho tiempo esperaba ese momento. Llegar aquí. Con el pasaporte mexicano. Porque de verdad el pasaporte mexicano. Me abrió las puertas. ¡Pum! De la nada. O sea. Hace unos meses no podía entrar a muchos países. El día de hoy pudo entrar fácil y salir. Entonces. Quiero aprovechar lo máximo. De esa ventaja que tengo ahorita. Antes de empezar a visitar otras partes del mundo. La verdad tengo planeado visitar más lugares en Egipto. La verdad en Egipto. Grabar videos es más fácil para los extranjeros. Pero me pueden decir Javibi. Pero eres ya extranjero. Mis rasgos no me dejan en paz. Mis rasgos siempre me muestran que soy egipcio. Que soy árabe. Podría salir de Egipto. Pero Egipto no puede salir de mí. Nunca he salido así como viajero. Cuando llegué a México. Llegué. Sin planear tanto. Y me pasé cosas muy difíciles. Por eso ahorita que estoy pensando en vloggear. Regreso al pasado. Y empiezo a pensar otra vez en lo que me ha pasado. Antes. Y digo. Wow. Parece que no me quiero descansar Javibis. Igual para terminar este video. Si alguien sigue en el video hasta ese punto. Te quiero mucho. Me dejan en los comentarios. Cualquier duda que tienen de Egipto. De algo personal. De algo religioso. Del que sea. Estoy dispuesto a contestar todas sus preguntas. Estamos de vuelta. Y ahora como saben Javibis. Mas Salama. Son. Son. Son.